¿Qué es la desigualdad de género? La propuesta común de todas las mujeres es seguir trabajando y demostrando que queremos estar aquí, que queremos llegar muy lejos, no queremos equipararnos a los hombres, pero bueno, seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien. No. Esa pregunta es la más fácil de todas. Este ha sido el punto de vista de esta deportista. Nosotros pensamos lo mismo que ella. ¿Y tú?